¿Quién es mi vida? Andrés, tenemos que hablar. No me gusta nada cómo ha sonado esa frase, así es como empiezan siempre todas las rupturas. Lo sé. He buscado el mejor momento para decírtelo, pero supongo que ninguno lo es. No me digas que es por lo de mi enfermedad. Mi vida, mi vida. Mira, si ese es el mejor motivo para que sigamos juntos, ¿no lo ves? No tenemos el peso del para toda la vida, que es lo que siempre lastra a una relación. Nuestro amor es puro disfrute, porque es efervescente, liviano, fugaz. Y además es pura esperanza, ¿sabes por qué? Porque a un amor con un enfermo terminal siempre va a dar paso a un nuevo amor. Claro, es como esos viajes maravillosos por la vieja Europa. Primero vas a Roma, luego vas a Viena. ¿Qué no te gusta Viena? No pasa nada. Más tarde llegarás a Estambul. ¿Y si te lo pongo más fácil? Si decimos que la relación ha cambiado. Ya antes soñábamos a lo grande. Queríamos visitar Groenlandia, las auroras boreales. Pero después de los viñedos de California, llegó Madrid y aquí estamos. Me hablabas de robar la reserva de oro de España. Y ahora saltamos de ciudad en ciudad, ¿haciendo qué? Robando unos diamantes por aquí, unas copitas de oro vikingo por allá. No es fácil mantener la fascinación del principio. Todo el mundo a lo mejor le sigue en las conquistas. ¿Así que quieres el divorcio? Sí. ¿Saben ya lo que van a pedir los señores? No, todavía no. No hace falta que le sirva a ella. Me parece que este vino me lo voy a tomar yo solo. Solo hay una cosa que me gustaría saber. Nada es una amenudencia, ¿puede ser? ¿Hay otro? No me lo pongas más difícil. No te creo. ¿Eso es lo último que vas a decirme? La canción la llevo toda la vida buscando lo genuino, cada segunda de mi vida, en todas mis decisiones. Y ahora, a dejar con las dos frases más manidas de la historia del cine, tenemos que hablar y no me lo pongas más difícil.